Bernabé No quisiste bailar Ni quieres gozar Y dejas que los negros bailen el sol Acuérdate bien Bernabé La fiesta de casa Manuel Te fuiste a pelear No quisiste bailar Y toda la gente se fue del rumbón Bernabé, ven, al barracón Bernabé, ven, al barracón Bernabé, ven, al barracón Bernabé, ven, al barracón Canto a la raza Raza de bronce Raza jarocha El sol quemó A los que sufren A los que lloran A los que esperan Les canto yo Alba de jarocha que nació morena Calle que se mueve con vaivén de hamaca Carne perfumada con pensos de arena Tarde que semeja A esa gente en la cara Boca donde gime la queja doliente De toda una raza llena de amarguras Raza de jarocha Raza de jarocha que nació valiente Para sufrir toda desventura Bernabé, ven, ven, al barracón Acuérdate bien Bernabé Tú no vas a bailar Bernabé, ven, al barracón Bernabé, Bernabé Vente pa'l barracón Bernabé, ven, al barracón Tú dices que mucho sabes Pero mucho mayor Bernabé, ven, al barracón Mira, Bernabé, ven, y ven, y ven Mira, Bernabé, ven, y ven pa'l barracón Bernabé, ven, al barracón Para que tú puedas conmigo bailar el sol Bernabé, ven, al barracón Oye, suelta esa manera Regresa pa'l barracón Bernabé, ven, al barracón Ay, deja eso Bernabé Regresa pa'l barracón Bernabé, ven, al barracón Busca otro camino Regresa pa'l barracón Bernabé, ven, al barracón Ven, 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 ven Bernabé, al barracón Oh, por favor, 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 Gracias.